y no sí no sí no sí en él ay perdón qué coño ha sido eso cristina es que tenía tenía mucho cochina bro es que me estaba ahogando perdón 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 cochina perdón 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 madre mía encima ha sonado como cuando abres una lata de pepinillos que llevo un mes en la nevera tío cállate tío no siento será que tú no te dirás eructos y pedos todo el rato cabrón cállate no tío xavi sácalo sácalo es que lo va a ver por el de estos si lo saco y tío nadie has pensado en ir un logopeda cuando tú cuando tú cuando tú estés 7 horas en directo todos los días hablando sin parar 10 segundos a ver cómo hablas tú a ver cómo hablas tú a ver cómo hablas tú de verdad cállate 4 nata folla pancha folla pancha se la he sacado vete cristina vete ojo la matas cállate cállate para que me dice pete no tío definitivamente guatemalte tío de verdad definitivamente no aportas nada tío de verdad me voy a ver a banquear verdad es que no fue de todas las partidas es lo mismo todas las partidas todas las partidas es lo mismo de verdad me cago en tu puta madre como seas español te lo digo así es un favor hoy me he tomado un redbull no se lo digáis al xavi he visto una máquina expendedora que me llama hey toro mañana ahhh 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 le he dado porque la pompi me ha empujado para atrás Cuidado con Malfite que está saliendo ya Cuidado con Malfite que está saliendo ya De verdad ¿Cómo hace esto? Y no le castigo, tío ¿Cómo hace esto? Y nadie le castiga, tío Esta melee mía Y nadie le castiga ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo? AFK fam Vale, bien No me lo puedo creer No voy a intentar, ¿eh? No voy a intentar, cuidado Vale, 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 vale Bueno, está más o menos bien Está más o menos bien Lo hemos matado, que es lo importante Falta de respeto, tío ¿Qué falta de respeto? Falta de respeto es que estés 24-7 tocándote la polla En plan Es que encima se la masajea raro, es Se la masajea raro, tío Sí, la ha hecho para abajo y para arriba Para abajo y para arriba En plan, así, no sé En plan, te haces un movimiento raro todo el día Todo el día Se la masajea, dice esta O sea, estás más cerca de los monos de lo que te piensas, ¿eh? Tú famela, tío Últimamente hablando Estamos a la misma distancia, literal Tú, ¿se ha comido una zeta? ¿Qué? ¿Pero qué? Loco, que tengo Attack Champions only Pero tú, 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 tú Aquí, aquí, así ¿Quién sabe el deporte? No sé, no somos más Ay, qué linda esta mini-mini Mamá, que tengo luna, bikini-mini Anda, en la playa está tirada Buscada por Emma Y cocina con esto con la playa y la Emma Ay, qué linda esta mini-mini Mamá, que tengo luna, bikini-mini Anda, en la playa está tirada Buscada por Emma Y cocina con esto con la playa y la Emma Hoy es que en los 90 Es que no por eso, si tú me pierdas Con dueño, es que es poca de fiesta La bolita de fiesta Ahí está, pa No manches, amiga, pirame Así que, todo termina así Ay, tapame ¡TAPAME! No, 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 no Un poco bajito de vida Claro, claro, claro En verdad, podríamos haber hecho varón, eh En vez de esto ¡No! Diveo, 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 diveo Cuidado, eh, no muráis No Me doy la vuelta, eh No, no, no ¡Vamos! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Vamos! ¡Tenemos el alma de Oceano! ¡Chup, vamos a Nathor! ¡Uh, a tiempo, boludo! ¡Nooo! ¡No, paico de puta! ¡Qué traveso! ¡Nooo! ¡No!